Hola, espero que estén bien. Soy Bárbara Berrios, pintora local, y vengo a invitarlos a que puedan apreciar la exposición en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Este año, esta se realizará en la antigalería Florcín, de Florsoisa. Habrá muchas pintoras locales muy talentosas, con obras verdaderamente hermosas. Yo voy a estar participando con tres pinturas mías. Una es un óleo sobre tela, que mide 80 por un metro, y se llama Tributo a la Pachamama. Está inspirada en el poder de la naturaleza, en la fuerza femenina, en la vida en sí. Y otras dos, que son dibujos con lápices pastel, y también tienen que ver con la mujer. Así que eso, los dejo invitados a todas y a todos.